Yo les cuento que por ser viernes me vine a hacer un poco de ejercicio. Está muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien, Sofía. Aproveche, no, les cuento, estoy en el gimnasio Versus porque estamos con Vicente Sosa, quien es atleta de fuerza. Vicente, buenas tardes, gracias por estar viendo. Gracias por la invitación. Por favor. Vicente, la invitación de hoy, o el contacto de hoy, precisamente vos vas a estar participando de lo que es un mundial de atletismo de fuerza. Contanos de qué se trata esta experiencia y después vamos a entrar a hablar un poquito más de tu carrera. La Ultimate Championship que se disputa en Ucrania engloba todo lo que es el atletismo de fuerza con mover implementos que son pesados de un lugar a otro en determinada distancia de tiempo, levantar determinados kilos hacia encima de la cabeza, son variadas y lleva a varios competidores por clasificación de varias partes del mundo. Bien, tú vas a estar compitiendo en dos modalidades, según me explicabas, o de dos formas, individual y también representando a nuestro país. En dos modalidades, individual, que voy por Uruguay, que consigo esa clasificación a ese mundial, y por equipo, como nosotros no tenemos un equipo conformado de cuatro atletas, y Chile tampoco, porque se conforma un bloque sudamericano y se compite como Sudamérica. Bien, así que Sudamérica, según me explicabas, Uruguay y Chile son los únicos representantes. Yo tengo una clasificación directa a ese grupo. Bueno, contanos un poquito más de qué es ser un atleta de fuerza, de qué se trata, qué cosas haces, y después contanos de tu rutina también. Y se sufre entrenando, porque siempre se trabaja en porcentaje de carga, empezando por el 75% de tu máximo de levantamiento en cada ejercicio, y por tres o cuatro semanas estás bajo el lluvio del dolor. Ahí va. Y en tu caso particularmente, ¿hace cuántos años que venís trabajando para ser un atleta de fuerza? ¿Y cuándo comenzaste a ser más profesional, digamos? Para profesional, nunca. En Uruguay no se puede. No existe profesionalismo hasta el día que nos mueren. Guay. Y que me doy de lleno en lo que hace Strongman desde el 2017. En el 2015, inicio mi primer campeonato, ya paralelamente con el jugador de rugby de primera edición, el Montevideo en Champañá. Los 15 años hacían la campeonata que jugaba yo de Strongman, y me anotaba, y iba, y tenía buenas clasificaciones, entonces me... ¿Entusiasmaste? Ahí va. Con el entrenamiento que tenía respectivo al rugby de pesas, me alcanzaba. En el 2017, me comí un cuarto puesto. Bien. Y fue donde dije, hay algo que hace la diferencia. Y me fui al centro de alto rendimiento en Montevideo, en Montevideo Fit, donde están todos los atletas y amigos de este mundo, y me empecé a desarrollar y a entrenar con los implementos, y en el 2018 logré el campeonato uruguayo. Bien. Por primera vez, obviamente. Por primera vez. Bien. Nos decías también que vas a ser el primer uruguayo en competir en el mundial. El mundo del Strongman está subidido por categorías. Está hasta 90 kilos de peso corporal, hasta 105 kilos de peso corporal, y después está de sin límites a estos locos que vemos por YouTube, que son las montañas de músculos y levantan... Sí, que mueven las ruedas y todo eso. Exactamente. Nosotros hacemos los mismos ejercicios, pero adaptados a otros kilos. Yo voy a estar a categoría de 105 kilos, y soy el primer uruguayo que llega a ese nivel en mi categoría. Bien. ¿Y cómo es trabajar para esto, sabiendo que es un deporte amateur? Principalmente no tenés mucho apoyo económico, estamos hablando, ni de ministerio, ni de gobierno departamental. Ahora me decías que sí, pero es difícil realmente. ¿Cómo lo lográs? Siempre cuesta, pero para un deporte uruguayo que ha mamado el deporte desde chico, mi viejo siempre me lo inculcó, desde que soy un chico, y tengo razón siempre en un deporte y en otro, y últimamente en esto creo que es lo que me voy a retirar. Y siempre ha sido sacrificio, y lo veía mi viejo que para correr una carrera en Durazno era una locura. Y uno se acostumbra a eso y ya lo toma como propio, y la lucha ya es parte del deporte en sí, y se disfruta también. Bien. Y en particularmente para este mundial, ¿cómo te preparás en lo económico? Me contabas que va a haber un evento para recaudar fondos también. Tenemos ahora, me han juntado varios viajes y eso, y lindo ha sido, ¿no? Obviamente. Pero este que no me lo puedo acordar, porque vaya a saber capaz que el año que viene no consigo poder viajar. Entonces, no me lo puedo acordar, después de tener con Noe, mi pareja, que realizamos un evento, un conjunto a lo que se llama en Uruguay, y trasladar todos los implementos de Montevideo, descentralizarlos, traerlos a San José, y hacer una demostración, y hacer pruebas interactivas para que la gente, o que arregla de San José, de todos los gimnasios, pueda participar y ver de qué se trata, y que tampoco es que tenés que ir a Montevideo a entrenar, que se pueda hacer acá, con los implementos que tenemos cada uno de los gimnasios. Bien. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser el 2 de junio, a partir de las 15 horas, que se va a hacer la demostración hasta las 17, 30, 18, lo que va a ser Strongman, y después va a haber una masterclass junto con el Noe, y que vienen varios instructoros del departamento, Zumba, Strongman y Zumba. Entonces, se va también a vender un bono, y van a haber varios premios de gente que ha apoyado, como Crédit, como Raden, Gerardo de la Sería del Parque, que nos brinda el lugar para poder hacer el evento. Bien. Tenemos mucha gente que se ha arrimado y ha apoyado con esos pequeños premios, que termina sumando para que despeguen. Para que pueda haber. Ahí está. Contanos, Vicente, también hace un tiempo, fuiste noticia porque rompiste un récord a mover un camión de 35 toneladas. Eso me contabas que también era para preparación para participar de otro evento. Compito, a su vez, paralelamente, en una disciplina que se llama más wrestling, que es un deporte ruso, milenario. A nosotros nuevos, pero para ello está el borde de ser un deporte olímpico. Entonces, Uruguay también, a partir del 2014, radica el deporte acá y se empieza a trabajar en eso. Y competí en Arabia, tuve la suerte, en abril, en el Campeonato del Mundo. No de mi categoría, porque no hay que ser pesado en Uruguay. En mi categoría, Uruguay 105, competí en una categoría absoluta, que cuando seguía a mí era algo que era pesado en 150, 160 kilos. ¿Y en qué consiste esa competencia? Consiste en dos competidores, uno frente al otro, una tabla que los separa, un palo de dos pulgadas, unos 30 centímetros, uno toma adentro, el otro toma afuera. Cuando el juez da la orden que está en el medio, mediante fuerza y técnica, hay que sacarle el palo al otro competidor o traerlo contigo allá hacia tu lado. Bien, ¿y cómo te fue en esa instancia? Sí, por suerte quedé entre los 23 mejores de partidos de atleta. Bueno, bastante bien. Sí, 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 la verdad, para mí, para lo que es el nivel, un montón. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Y si les parece, a los compañeros en el estudio, le habíamos pedido previamente a Vicente que nos demuestre algo de lo que puede llegar a ser. Él me decía, ¿cuánto me hiciste? 100 kilos. Algo liviano, me dijo. 70 kilos. Me fue muerto porque estoy frío y... Algo liviano, se ríe. ¿Por qué no prueba usted, Sofía? Los dejo entonces como Vicente. No, no, yo no puedo levantar ni dos kilos. Acá los dejo, para que vean. Ustedes se pueden animar y pueden venir, estamos cerca relativamente, pueden venir a hacer una prueba también. Sí, sí. Para dislocarse. No, yo todos los kilos, todo el peso lo he trasladado en mi abdomen, digamos. ¿Cómo está? Esta es una de las pruebas que se van a limpiar, que son muertos, y se arranca con un mínimo de 270 kilos. De ahí para arriba tienes tres chances para tirar, incluyendo por 270, 290, 310 o 370. Ah, bueno. El mínimo 270, bueno. Un ternero prácticamente, ¿no? Ah, sí, ahí les puedo mostrar bien. Bueno, ahí tenemos a Vicente Sos entonces, con su demostración. ...de calentamiento, a circular la circulación, un objeto que nos cubre la... 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 la actual. Ahora nos vamos a mostrar a los locos, pero... no, por favor, no te vayas a licenar. No, por favor, no te vayas a licenar. Ah, bueno. ¿Cuántos dijimos que había ahí, Sofía, de kilos? ¿Cuántos? 120. ¿Acá? Sí. 170. 170. Impresionante. 160 kilos. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Por darle para adelante al deporte, y que, bueno, que esto sea como así. También que... ¿Cómo no? ...un deporte más que se desarrolla en el web. Bueno, te esperamos después a la vuelta, a ver cómo te fue. Vamos arriba, vamos arriba. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias a usted.